Hola amigas, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, aquí les voy a compartir ya la servilleta terminada que anteriormente ya les compartí el video de como se hace, aquí es solamente presentación de puntada para la niña piña así es como queda el trabajo, es muy bonita esta puntada y es un poquito laboriosa, entonces te vas a llevar entre lo que vas a hacer comida, limpia, o sea te vas a llevar dos días y si te levantas muy temprano y la haces, si te llevas un día entero entonces vean así es como queda, queda muy hermosa, el hilo que con la que elabore es de la marca Omega, es la línea Eulali entre 120 y 140 pesos le va a costar la bola, si se lleva un poquito de hilo y las puntadas que yo hice para la niña piña, se lo voy a hacer en otro video esta es puntada para piña, este lo copié del video de la maestra Mari Moore puntada para piña número 25, ya tengo ratito que me hice la puntada esta se la recomiendo, vean el video de ella, muy bonito aquí es costilla de ratón, este petatillo de uno por uno y esta de la hoja, en otro video se lo voy a compartir como lo hice esto lo hice aquí mismo en estas hojitas no tiene mucha ciencia amigas, está muy fácil entonces o se lo voy a compartir una muestra aquí al final del video, ok? para que lo puedan realizar bueno amigas, aquí es puntada hacia atrás, nada más y pues es todo el trabajo de la piñita, vean que bonitos son los zapatitos también bueno, vamos a a explicar como hice la parte de las hojas eso lo voy a compartir aquí donde hice la puntilla puedes usar una sola hebra o doble hebra yo usé, como el hilo es muy delgadito yo usé doble hebra, pero en este hilo pues es un poquito más grueso entonces aquí tú vas a dibujar la hoja como a ti te guste ahí está no sé cómo se llama la puntada, pero pues a lo mejor algunas ya la saben aquí vamos a dar un pellizco si le quieres hacer nudos, si no, pues no pasa nada voy a agarrar aquí en la orilla va muy pegadita, pero no encimada así me voy a regresar aquí a la parte de abajo y me posiciono acá me vuelvo a poner aquí abajo y me volteo hacia este lado voy a ir bajando y aquí voy a ir caminando hacia abajo es todo amigas esto es toda la técnica de la de la hoja aquí por la luz se me pierde la rayita del lápiz aquí la alcanzo a ver en la cámara esta puntada también le sirve para cabello para flores, para lo que tú quieras hacer así es como queda y así es como hice la hoja ok amigas les mando un abrazo espero que les guste este trabajo si es así con un dedito arriba regálamelo no cuesta nada al contrario me motivan a a seguir trabajando inspirándome para seguirles compartiendo les mando un abrazo Dios les bendiga hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!